La Coordinadora Nacional por el Cambio este martes sostuvo una reunión con el presidente del Estado, Evo Morales, donde respaldaron propuesta del presidente de refundar la Universidad Pública de la Ciudad del Alto por no haber cumplido sus objetivos a lo largo de más de 10 años de creación. Otro tema que se ha ido evaluando es el informe también que en su momento no se ha brindado el conflicto de los universitarios del Alto, la UPEA, se apoya, se respalda a las de fundación bajo las propuestas que en su momento se ha dado. La jornada del día lunes, el presidente del Estado habló de una refundación de esa Casa de Estudio Superior Alteña al haberse detectado una serie de irregularidades administrativas que deben ser forrinadas a través de una auditoría. Sí o sí se tiene que hacer la auditoría interna y externa, eso es lo que por lo menos hemos visto porque finalmente se trata de la plata del pueblo, se trata de la plata de los trabajadores. En la reunión además de los representantes de CONALCAM, también se tocaron otros temas como la evaluación de los ministros, además de los temas pendientes económicos en beneficio de los trabajadores como la ley de pensiones. La comisión económica, ley de pensiones 065, comisión social, asignaciones familiares, comisión productiva, algunos temas que quedan pendientes.